Hola, buenos días, mi nombre es Alex, técnico de Tecnozio, y en este vídeo les vamos a mostrar el unboxing de uno de nuestros minicoches todoterrenos comercializados por esta web. Vamos a proceder al unboxing de nuestro minicoche todoterreno en el que encontraremos las luces y los retrovisores, el volante con su kit de herramientas, el alerón, las cuatro llantas, así como las cuatro ruedas, las instrucciones y finalmente la carrocería del coche. Bien, ya hemos visto el unboxing y todos los elementos que conforman el coche, nos despedimos sin más, muchas gracias y hasta la próxima.